¡Cuánta fiesta! Cantineros y el matrago, cantineros y el matrago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar ¡Ay, cantineros, sirve el trago, cantineros, sirve el trago! Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de ñequi, para mí un trago de wiki Para mí un trago de pisco, para mí un trago de cerveza Para mí un trago anisado, que me den un aguardiente ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto y que me lo cuñen con un tamaño. Guayabuete ni color, guayabuete ni color, guayabuete ni color, guayabuete ni color. Bueno y a mí no me digan nada porque yo... ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron, para mí un trago de ñeque, para mí un trago de whisky, para mí un trago de pisco, para mí un trago de cerveza, para mí un trago anisado, que me den un aguardiente. ¿Y tú qué vas a tomar? Oye men, apágame la luz ahí y tráeme un tinto con un... Guayabuete ni color, guayabuete ni color, guayabuete ni color, guayabuete ni color. Marichana y Barbosa Y yo no me arrepiento ni voy a magar, yo no me arrepiento ni voy a magar, yo le voy a dar, es pa' que respete y yo le voy a dar, pa' que me respete. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, es para que aprenda, no le voy a dar. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, así sea mi novia, no le doy con fuerza. Y yo no me arrepiento ni voy a magar, yo le voy a dar, pa' que me respete. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, es para que aprenda, no le voy a dar. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, así sea mi novia, no le doy con fuerza. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, así sea mi novia, no le doy con fuerza. Palo sobre palo, hasta en la cabeza, es para que no sea mi novia, no le doy con fuerza. ¿Dónde estaba Marinette? Recogiendo caracuchas Y ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia Precisamente ayer hablaba con tu novio Para arreglar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienes quien veremos Porque él se ha dado cuenta Que tienes amoríos con control de la radio Un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta Si sigues del tingo al tango como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que no era mentira lo que decían Las malas lenguas que predecían Lo que te podía suceder ¡Uy! 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 ¡Bótame! Ay ponle cuidado Marinette Ponle otra cantaleta Ay para que puedas aprender Que los hombres se respetan Ay ponle cuidado Marinette Ponle otra cantaleta Para que puedas aprender Que los hombres se respetan ¡Sí! 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 ¡Cuánta fiesta!